Así que vamos a cenar hoy a uno de los restaurantes más clásicos de Madrid, Miriam Moreno, ¿qué nos vais a preparar? Vale, luego yo hago el cambio. Os hago la pregunta, ¿sabéis cuál es el pescado que más habla? Ay, Dios mío, no lo sé. No es el pulpo, que ya lo estáis viendo, no, no, no. No, es el lenguado. El lenguado, el lenguado, claro. Bacalao, ¿por qué? Ay, qué malo. Hola, Raúl, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, ¿por dónde arrancamos con ese lenguado? Cuéntanos. Mira, lo primero que hacemos cuando preparamos el lenguado es abrirlo. Venga, vamos allá. Así nos ayuda a acelerar la cocción. Perfecto. Lo abrimos por ambos lados. Ajá, ya lo has limpiado previamente y lo has desescamado. Exactamente, ya está desescamado, ya está limpio. Ahora solo llega ese momento. Qué fácil parece, cuando lo hacen otro blanco, magros, parece fácil. ¿Qué más? Luego, para que no se nos pegue en las rejillas, hay que poner aceite por ambos lados. Qué rico, claro. Y un poquito de sal. Un poco de sal. Perfecto. Este es de un kilo aproximado, si no me falla. Sí, es aproximadamente un kilo. Para dos personas. Para dos personas. Vamos allá. Vamos allá. Una rejilla. Pon esa rejilla. Ahora me cuentas el nombre del plato, ¿eh? No me lo digas todavía. Que se llama lenguado Evaristo. Y ahora, al calor de la brasa. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar al calor de la brasa? Aproximadamente, tarda unos 15 minutos. Unos siete por cada lado. Ajá, y ahora ya sí, cuéntame, ¿por qué se llama lenguado Evaristo? Se llama lenguado Evaristo en honor a Evaristo García, fundador de Pescaderías Coruñesa. Toma ya. Anda. Uno de nuestros retos hoy era entrar en calor. Pues lo hemos conseguido. Pues sí, aquí hace bastante calor. Dios mío, ¿podemos estar a 40 grados más que en la calle? ¿Incluso más? Incluso más, ¿eh? Podemos llegar a alcanzar temperaturas de 75, 80 grados. Se me va a quedar fregada la mascarilla, chicos. Fijaos, por aquí sigo con el pulpo y por aquí sigue nuestro lenguado. No sé si podemos ir haciendo lo que tú llamas ya el refrito. Todavía no. Sí, sí, sí. ¿Podemos, podemos ya? Ahí, adelantando un poquito. Una sartén. Ah, venga, ya la tienes, ya la tienes. Es que no me puedo acercar mucho, chicos, que no sabéis lo que cuesta. Lo que, lo que... Pienes muy curtidas se pueden acercar a esa parrilla. Ya estamos acostumbrados ya. Vale, aceite es un refrito muy sencillo. Solo aceite de oliva. Sí. Extra, virgen y ajo. Eso es lo que le va a dar el toque al lenguado, ¿verdad? Eso es lo que le va a dar el toque, exactamente. Dime, Ana. No, eso que qué sencillito parece, pero que lo importante es tener buen producto. Exacto. Y, Miriam, lo de la parrilla y el pescado hay que tener muchísima experiencia, que eso lo sé yo, ¿eh? Que si no, se nos pasa y se nos queda fequísimo. Exactamente, eso es. Porque te tiene que quedar al punto, no solamente para hacer el lenguado, sino todos los pescados que hacen. Fijaos que esta parrilla, que es inmensa, puede tener a la vez 20, 25 pescados, ¿no, Raúl? Aproximadamente, sí, entre en un servicio normal, unos 20 a 30. ¿Todos juntos a la parrilla? Todos juntos. Claro, y el parrillero tiene que estar para arriba y para abajo, pendiente, como lo estáis viendo aquí, ¿no? No se puede desfristar porque, a ver, que si se te pasan los pescados ya tenemos un lío. Hombre, claro, tenemos un lío con los comensales. Claro, claro. No se puede quemar. ¿Cómo va ese refrito? Va, cogiendo temperatura. La idea es que el ajo coja un color dorado. Ajá. A ver, entonces eso está todo. Uy, madre mía, cómo estoy, que no veo ya con el calor que hace. Enséñame, por favor, esos otros lenguados que yo quiero ver más o menos. ¿Cómo sabéis que un lenguado ya está hecho? Porque, como decíais antes, el tema de la parrilla es muy complicado. A ver, ¿cuál es la clave? ¿Cómo lo sabes? Tiene que coger este color dorado. Sí. Vale, tiene que estar tanto por dentro como por fuera. A ver. Vale, ya la carne nos dice que ya está cocinado. Ajá, sí, está blanquita. Está blanco. No está seco, sigue quedando jugoso, sabroso. Exactamente, por eso es muy importante, estar siempre pendiente de cada pescado. Claro. De cada tiempo de cada pescado. Muy bien, y ahora lo sacaríamos de aquí, imagino, ¿no? Sí, ahora lo sacamos. A ver, ¿cuál me vas a sacar? Te vamos a sacar... Ahí va. ¡Ole! Se rota la práctica. Hemos dicho para cuántas personas, ¿eh? Para dos personas. Ah, para dos personas, estupendo. Muy bien. Vale. Vamos a darle otra vuelta. Oye, y ahí no se mezcla el carne y pescado, ¿no? La parrilla. Bueno, la carne se va haciendo por un lado, el pescado se va haciendo por el otro. Vamos dándole la vuelta al pulpo. Y ya tenemos el refrito. Muy bien, se lo vamos echando a uno, mientras os enseño el que tenemos ya preparado, ¿eh? ¿Qué vais a ver? Vamos echando refrito por un lado. Y mientras tanto, os muestro este que tenemos por aquí, fijaos. Así es como le llevaría al comensal. Hola, Michael, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que no tienes miedo, ¿eh? Pero ya se van todos por saludados. Fijaos, menudo ejemplar de lenguado. Muchísimas gracias, chicos. Todo un honor estar aquí. Menuda pinta, sí. Cocinando con vosotros. Gracias. Pues a vosotros siempre. Gracias. Gracias.